¿Qué tal Ríferos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Javo. Bienvenidos de nueva cuenta a este su canal, La Laguna Marina de Javo. Ríferos, acueristas, acuerófilos, público en general. El día de hoy, pues es un video un poco peculiar, diría, de esos videos que no quisiera hacer, pero, pues hay veces que se tienen que hacer algunos videos, porque se tienen que hacer. Fíjense Ríferos que llevamos más de 10 años en el acuarismo, y los que han seguido de cerca este canal, los que han seguido de cerca mi trayectoria, saben que tengo más de 10 años sin hacer cambios parciales de agua, llevando el mantenimiento de mi acuario, pues a través de la bioquímica, el test de bioquímica del agua del acuario. Y siempre he tratado de dar los consejos para que ustedes, pues, lleven a cabo también esa forma de llevar el acuarismo, no hacer tanto uso indebido de agua, sino tratar de ahorrar lo más que se pueda de agua, para llevar a cabo el mantenimiento del acuario. Y esa fue una de las cuestiones, uno de los motivos que, por los cuales tuve yo de un inicio, para comenzar a hacer videos, para comenzar a compartir con ustedes mi experiencia, decirles que sí se puede, esto no es una cosa mía que se me haya ocurrido aquí de la cabeza, y, ah, voy a hacer... No, este es un movimiento europeo, ya tiene muchísimos años, este movimiento donde se lleva, donde se mantienen acuarios sin cambios parciales, se mantienen acuarios incluso con acróporas, sin tanto equipamiento, manejamos los acuarios más naturales que equipados. Lógico, pues, el equipo básico que es iluminación, los que necesitan un skimmer, pues un skimmer, eso sí, tiene que ir, también, este, lo que son los generadores de olas, bombas, o sea, equipo básico que sí o sí necesitas para que tu acuario funcione. Pero ya otro tipo de equipamiento que luego sale mucho en el mercado, es lo que tratamos de evitar los acuaristas naturalistas, los que llevamos los acuarios naturales. Entonces, ese fue el motivo por el cual un servidor comenzó a hacer videos en el 2018, creo, si no mal recuerdo, en el 2018 comenzamos con un video y luego en el 2019 lanzamos otros más y ya nos metimos de lleno, creo que en el 2020, ya hacer video tras video, con la finalidad de, pues, pasarles este, esta experiencia, este conocimiento y experiencia para que ustedes llevaran a cabo su acuario natural. Sin embargo, pues, vamos, no es algo que quisiera decirles, pero voy a tener que retirarme de las redes sociales, internet o de lo que es Facebook, Instagram, TikTok, este canal, YouTube, voy a tener que hacer una pausa para retirarme, toda vez que, pues, cada vez se me está poniendo más difícil hacer videos y veo que no tengo tanta proyección, no tengo tanta respuesta. Agradezco a los que sí están entregados por el canal y día a día me están comentando, me están haciendo preguntas. Es decir, que gracias a ustedes se hace este canal, pero, gracias, muchas gracias por eso, pero lamentablemente, pues, sí tengo que abandonar el canal. No sé si momentáneamente o nos llevará de forma indefinida, o sea, esto es de forma indefinida, pero no sé qué tan momentáneo o qué tan largo pudiera ser la pausa que haga en el canal. Sin embargo, aquí en el canal, pues, se quedan los listos de reproducción, comenzando con el acuarismo marino, las plagas del acuarismo marino, los corales del acuarismo marino, peces para el acuario marino, equipamiento del acuario marino, parámetros para el acuario marino, qué otra lista de reproducción tenemos por ahí. Y, bueno, y son, o sea, son las plagas del acuario marino, y ya de ahí, pues, las demás listas de reproducción son generales, donde concentro estos temas específicos. Y esto no se va a borrar, esto va a seguir adelante, pues, lo que ustedes quieran consultar en adelante, pues, lo pueden hacer libremente. Desconozco si les vayan a seguir apareciendo comerciales, porque yo voy a desmonetizar los videos para que ustedes los puedan ver libres, pero creo que YouTube sí les va a mandar los comerciales. Les digo, yo me voy a alejar de las redes, y, pero, pues, ahí estaremos saludándonos. De antemano, muchas gracias a J. 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 Mime, que me permitió estar ahí en Facebook. A Jose Mijares, que también me permitió estar por ahí en la plataforma. Acuario Laguna Marina, que me dio buena entrada para estar ahí presente con todos ustedes. La Laguna Marina de Jau, que estructuramos a través de Facebook, el grupo de Facebook, la Laguna Marina de Jabo, por ahí voy a dejar pues alguien encargado en el grupo para que ustedes puedan seguir haciendo consultas y puedan seguir pues teniendo la misma atención o mucho mejor atención, digo voy a dejar ahí a alguien encargado para que haga eso, ¿no? y pues de antemano gracias a ustedes que hoy día estuvieron aquí presentes en los lives de todos lados y bueno pues no me queda más que decirles que me la pasé formidable, muy a gusto con esta etapa de haciendo contenido la vez de la silla, que me caí de la silla aquí, pues la vez que estaba limpiando y les estaba mostrando las propelas del skimmer y salió volando la vez que pasó un duende por un lado haciendo live son varias anécdotas que en lo general me llevo buenos recuerdos a pesar de que en su momento fue algo raro las veo y porque luego me pongo a ver mis videos y si me da algo de risa espero que también a ustedes les haya despertado algo de risa y bueno pues ya, para no hacer más largo este video les dejo unas últimas tomas de mi acuario el cambio que hice días pasados, pues quiero que se lleven ese gran recuerdo de este acuario y bueno, gracias y gracias a todos y espero que este 2023 sea genial para todos ustedes y si necesitan cambiar de proyecto, háganlo, siempre es bueno hacer cambios de proyectos y bueno, ahora sí, vámonos, vámonos, no me quiero poner triste, melancólico quiero que se lleven un buen recuerdo de un servidor, así que pues nos vamos, cuídense mucho gracias a todos ustedes, ahorita voy a, ahora sí que apagar definitivamente la cámara por donde por algunos años nos estuvimos dialogando, nos estuvimos encontrando y bueno, es todo, cuídense mucho estuvo con ustedes Javo Mijares, les deseo mucho éxito en sus vidas un fuerte abrazo a todos ustedes y muchas gracias por todo, por todas esas buenas vibras que me han pasado, gracias, nos vemos, ánimo